Hola parceros, hola parceras El día de hoy les traigo El reto diario Lío de eventos El 28 de agosto del 2017 Les prometí Que les iba a grabar el video De la piñata, pero es que tuve un problema Con el audio, se oye fatal Voy a subir el video Pero en privado, lo voy a colocar en la descripción Para el que quiera ver que cartas me salieron Para los que no quieran ir a ver Me tocó ¿Cómo es que se llama? La piñata confundida Algo así Acá lo voy a buscar Confundido Este Acabador de tumbas confundido Es mi cuarta copia Entonces les dije en aquel video Que Iba a hacer un mazo Con este zombie Para el próximo día Entonces Ya saben Entonces ya Aparte Vamos a grabar el reto de hoy Entonces vamos a ello Lío de eventos Destacan a la Granada atómica Que es la Que está Estaba en Está en evento en este momento Mañana se acaba El El plazo para conseguirla Creo que esta si casi no me he esforzado Tengo solo una copia Nos toca jugar con inmorticia Y dice la descripción Ten cuidado O la granada atómica Del mazo de gorro de noche Explotará Puede que en el mazo estratégico Bolsa de trucos De inmorticia Haya algo para lidiar con ella Vamos a ver como nos va Jugar contra gorro de noche Entonces Bueno Ya saben Les voy a subir el otro video Pues En privado Para que lo vean Para que quiera ver Que me salen los sobres Es que la verdad El audio salió muy mal No entiendo por qué Pero ya hice Muchísimas pruebas Antes de este A ver que A ver si se mejoraba Pero ya mejoró No sé por qué El micrófono De mis cascos Se empezó a sonar Así de esa manera Bueno Aquí Cambiemos El vikingo Que eran tus escudos Y creo que así Va a quedarme Vamos a Jugar Si Lo podemos jugar Y en el siguiente turno Jugamos a este Que es de ciencias Para que Para que se transforme El zombie interdimensional Pasamos el turno Pedir un helicóptero Paso el turno Tengo nada que jugar Frijol cósmico Robo una carta Voy a jugar Abrele acá Para destruir a ese A ver en que se convierte El otro Aero cabra Estuvo super bien Y ojalá Me la hagan rebotar Para seguir Potenciando A unos zombies Tuve suerte Que me Se transformara En eso Acá tengo Otro Pero pues no tengo Con qué transformarlo Voy a jugar a este Zombie educado Luna Frijol 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 lunar No puedo jugar Nada Ya tiene Frijoles Mágicos En su mazo Ojalá no le salgan Son muy molestos Viren Mi cadete Espacial A ver Zombie interdimensional Esto es Ciencia No Truco de super poder Pues lo único Que podría hacer En este momento Sería jugar A esta vez Voy a destruir A este frijol Lunar con En mi Super poder Que dice Que Destruye una planta Dañada Y me roba una carta Potencia las cartas Entonces Destruimos a este No quiero que tenga Más frijoles Mágicos En su mazo Robo un teletransporte Lo voy a dejar así Mi disombrio Acaba a morir Vestimosamente Hacemos una daña Me hacen dos No me quiere jugar Nada frente A la droga Ahora Sabe que se va a rebotar No le conviene Tengo otro zombie Educado Lo voy a Jugar acá Tampoco es que Me estén saliendo Cartas tan buenas Pero pues Por lo menos Me sale algo Para jugar Piñasclo No puede ser Piñasclo Voy a guardar El transporte Creo que se transforme Mi zombie interdimensional Alguien que se transforme Que se transforme En algo bueno Nooo Bueno Voy a robar una carta Aunque sea No fue Mucho de mi agrado Pero Algo es algo A ver Que carta robamos Otro del mismo Pero cuantos Tiene este mazo Ah la cabra Che muera Se fue Y me mató A todos Absolutamente A todos Vamos a repetir La jugada No puedo hacer Nada más Maldito gorro de noche Parece un emo Si lo dejan la cara Parece un emo A ver en que se transforma Por favor En algo bueno Nooo Zombie educado Estoy teniendo Muy mala suerte Colocar a este Acá Por lo menos Mi Mi bromista Se estaba Volviendo más barático No Adiós Los mazos Con piñas Colón Son prácticamente Invencibles Bueno Vamos a jugar El bromista De este lado Si no Me lo destruyen En la próxima Ronda Mmm Si me lo van a destruir Bueno Ojalá Tenga bloqueo Si Tuve un bloqueo Colocar este acá Para matar a esa piña Y le doy una carga Sigo recibiendo daño Y no muero esa piña A ver que robamos Químico loco Juguemos al químico ¿Será que sí? Si Juguemos al químico loco acá Le voy a hacer ese truco a What the fuck Granada atómica Estrella No voy a dejar a ningún capullito Ya que no tiene líneas vacías a los lados Y voy a curarme Le voy a hacer daño a este A ver que Como resulta esto La verdad es que La suerte no está de mi lado Voy a jugar Este acá Algunos de los dos Les voy a dar La risa maníaca Va a ser El educado Ya que me mató a este Molecol Pero está con todos los Mazos Guardia de la Baza No No le daría daño Le quitará el bloqueo Pero no le hago daño Ah Que mala suerte No me la risa maníaca Y estrellamos Esa molecol Hostidiosa Vamos a matar A Guardia de la Baza Quitamos Un bloqueo Me lo rebota No Está teniendo mucha suerte Mucha suerte Está teniendo Gorro de Noche No puede ser Me estoy alterando Es que es demasiada suerte No puede ser No voy a jugar a mi Goromizamon Voy a jugar este acá Juego este Para que esté un poquito más barato Que se va a hacer algo de daño Y tener algo seguro Basta que le toque Una cornucopia En esta semilla A ver Sé que no se puede Pero uy Con la suerte Que está teniendo La Gorro de Noche No se puede esperar De nada A ver Me puedo llevar la victoria En esta partida No No voy a jugar Necesito una línea vacía Si no No podré jugar A mi Goromizamon Vikingo quebrante de escudos Bien 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 Toma Muere Gorro de Noche Toma Si Grito de victoria Ay no Pensé que no Pensé que me iba a ganar Desde que me jugó Esas piñas clones Que las detesto tanto A ver nuestro sobre A ver que nos aparece En este pequeño sobre De primera les digo Jamás Jamás En la vida Me ha salido Más allá De una super rara Perdón De una rara No me ha salido Más de allá Así que hoy vamos a ver Cómo corre La suerte Son seis cartas Una Dos Tres Cuatro Cinco Y una rara Se los dije Más allá No esperen La verdad Esos Sobres No son muy buenos O por lo menos Para mi No me ha salido Ni una legendaria Aunque se de personas Que si le han tocado Pero lo que si sé Es que a mi No me ha tocado Bueno Pasamos a la siguiente Parte del video Ya Estuvo completado El evento Voy a mostrar Mis héroes Entonces Entramos aquí Lo mejor En colección Y los héroes Que tengo Por parte De las plantas Son Sombra verde Que es uno De los básicos Que se lo dan A uno Que presionan Inicia jugando Con destello solar Fueron mis dos Los tesoros Que yo Elegí Inicialmente Ya después En sobres Me salió Pomelo Y me salió Creo que este Spodow No estoy mal No miento Spodow Me salió en sobres Y pomelo Lo craftee Lo Compré con joyas Y en los zombies Las cartas Con ese Y pues La verdad Es que no Tenga tantas Tantas Cantas Cartas Buenas Pero pues Me defiendo Como se los dije No tengo Muchas legendarias Digamos De las partes Guardián De guardián No tengo Ni una sola En legendaria De la parte Cabum Tampoco Ah si Piñaclón Es la única Se lo revisa No Ninguna más De la clase Gigante Elementadoble Y ya Para menos De contar De la clase Astuto Cerebrata No Aunque pues Bueno No es que sea Gran cosa De la clase Solar Esta La rosa Mosqueta Aunque antes No era Legendaria Pero pues Me salió Como legendaria Ni siquiera Me había salido Antes Como lo que era Y aparte Los zombies Yo antes Era un jugador Que era Solo Solo De zombies Hasta que Pues empecé A variar De la parte De Esto es Bestial Tengo Al Pulpo Zombie Perdón Tengo Dos copias De pulpo Zombie De la parte Cerebral Tengo Un solo Bromista Y un Vikingo Quebrante Escudos Nada más De la clase Loco Legendaria Ninguna Según lo que veo Ah si Tonal de mortacho De mortachos Tengo solo uno De la clase Valeroso Tengo Mis tres Reis Mis tres Reis Zombie Pues esta Antes no era Legendaria Pero pues La volvieron Legendaria Por eso No tengo Si no No tendría Faraón Inmortal Tengo solo Uno De la clase Furtivo Tengo mis Cuatro Corsarios Corsario Zambot También extraeré Próximas partidas Jugándolo Con él Tengo Dos Zambot Tiburón Trónico La verdad Nunca le había puesto Cuidado a ese nombre Le digo Tiburoncito Y ya Y pues este Que les mostré En el inicio del video Encabar de tumbas Confundido Ya Esas serían Mis cartas Les digo No tengo Ah y este Criollet Del resto No Vamos allá De muchas cartas Y eso que Debería ir Demasiados sobres No me lo creerán Vamos a reciclar esto He abierto varios sobres Los multisobres De mil joyas No me han salido nada O sea Tengo una suerte Pésima Un día estaba Así viendo Este menú Así Subiéndole Y bajando Y sin querer Acá en esta parte Y sin querer Presioné En un mil Tenía como Mil algo de joyas No quería gastarlas Estaba así Bajando así Y de un momento Otro Piché Sin querer Digamos así Y se me compró El sobre El sobre Eso está muy mal No sé Creo que deberían arreglarlo Digamos Uno es pichar ese botón Y que le dijera Seguro que quiere Comprar el sobre O alguna confirmación Porque tú Apenas das ahí El botón Pum Se descuentan Las estas Y se abren los sobres Entonces Esa vez Me dio muchísima Raya Porque Estaba así Bajando Y abrí Fue una de esas De multisobres Premium Este Sobre Sobre Premium Y no me salió Ni una sola Legendaria Entonces es más Me dio más enojo aún Y bueno Para no alargar tanto Este video Y hacerlo más aburrido Yo creo que Lo dejamos hasta acá Espero que les haya gustado Suscríbanse por favor Si les gusta el contenido Denle un me gusta Para saber Que les está gustando Mi contenido Y sin más Soy Toti Un abrazo Y hasta la próxima